Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Bonitos ojitos que no los puedo olvidar Cariñito de mi vida Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Y tú me sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Te riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes luto Ahí en tu corazón Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido Una joven que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miraba Como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y hay que estar de frio lenta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo Pero allí renegué del destino Desde aquella cantina Miraba dos pañuelos Que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas O del vino tal vez sus reflejos Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me cegó aquella noche por ella A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir mis recuerdos Todavía no descuelgo el retrato Dedicado por su puño y dedos Y a la luz de una vela les firmo Lo que tanto he guardado en secreto Salgo en mi juicio y regreso borracho Porque amor como aquel no lo encuentro Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Bonitos ojitos A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré ¡Gracias! 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 Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa y oferto es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olviden de un matacuaza algún día Aquí se apagó el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril los seis días de la semana Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anheló? Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada con su boquita risueña? Con su carita morena cuando la tuve abrazada No más suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro Para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada Mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma Traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos Pensaste que yo iba a llorar Nada más por tu querer Con mi amor no me gusta rogar Pues mi amor es sagrado Mi bien Te agradezco con sinceridad Pues sabes fingir que haré Si quieres te puedo regresar Las caricias que ayer te robé Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Ya tendrás que acordarte de mí Despreciaste la oportunidad Que te di de corazón Que te di de corazón Yo no soy quien te vaya a rogar De mi parte las gracias De mi parte las gracias te doy Sigue pues en pos de esa ilusión Que tú quieres encontrar Cuando encuentres la desilusión Y a tu pena Y a tu pena tendrás que llorar Lo vas a ver Que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer Ya tendrás que acordarte de mí Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Los que miro en el sueño Caparrita de mi vida Que re chulos ojos tiene Quisiera estar Que bonita está la tarde No hace frío ni hace calor Bonito es ir a pasearme Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es más grande su pena Por culpa de mis quereres Le empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Les dirás a tus papás Que no te anden regañando Al cabo nos hemos ido Y se han de quedar llorando Ya te tengo Ya te tengo tu casita Cerca de la milpa grande Allá tengo mi yuntita Que es herencia De mi padre Que bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Los que miro en el sueño Se me afigura Que tienen otro dueño Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, pajarito Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos Pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos Y me pico en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Que bonita está la tarde No hace frío Ni hace calor Bonito es ir a pasearme Con la dueña De mi amor Cada que la voy a ver Es más grande Su pena Por culpa de mis quereres Le empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures Mi lupita Ni te des A la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Les dirás a tus papás Que no te anden regañando Al cabo nos hemos ido Y se han de quedar llorando Ya te tengo Tu casita Cerca de la milpa grande Allá tengo mi yuntita Que es herencia De mi padre Que bonita es mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima que no me quiera Ninguno De sus hermanos No te apures Mi lupita Ni te des A la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Los que miro en el sueño Se me afigura Que tienen otro duelo Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra No más suspiro Y suspiro Y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos? Mis pobres padres Que anhelos Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo ¿Dónde estarán mis hermanos? ¿Dónde estará mi adorada Con su boquita risueña? Con su carita morena Cuando la tuve abrazada No más suspiro Y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro Para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada Mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma Traigo en mi pecho grabada No más suspiro Y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido Una joven que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste miraba Como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y hay que estar de frio lenta y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo Pero allí renegué del destino Desde aquella cantina Miraba dos pañuelos Que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas O del vino tal vez su reflejo Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me cegó aquella noche por ella A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir mis recuerdos Todavía no descuelgo el retrato Dedicado por su puño y dedos Y a la luz de una vela les firmo Lo que tanto he guardado en secreto Salgo en mi juicio y regreso borracho Porque amor como aquel no lo encuentro Y a la luz de una vela les firmo Bonitos ojitos aquellos que están allí Bonitos ojitos A donde te hallas hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el aire que respira mi ser Tú eres el aire que respira mi ser Tú eres el aire que respira mi ser �가anish Con la cárcel de las nightd Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa y oferto es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro que canta donde se para El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olviden de un matacuaza algún día Aquí se apago el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril los seis días de la semana Tú pensaste que yo iba a llorar nada más por tu querer Con mi amor no me gusta rogar pues mi amor es sagrado mi bien Te agradezco con sinceridad pues sabes fingir querer Si quieres te puedo regresar las caricias que ayer te robé Cuando te hagan padecer ya tendrás que acordarte de mí Despreciaste la oportunidad que te di de corazón Yo no soy quien te vaya a rogar de mi parte las gracias te doy Sigue pues en pos de esa ilusión que tú quieres encontrar Cuando encuentres la desilusión y a tu pena tendrás que llorar Lo vas a ver que te vas a arrepentir Cuando te hagan padecer ya tendrás que acordarte de mí Cuando encuentres la desilusión que yo degustos Te miro en el sueño, se... Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida, que re chulos ojos tiene Quisiera estar Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela pajarito Pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos Pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos Y me pico en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Bonitos ojitos Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Que bonita está la tarde No hace frío ni hace calor Bonito es ir a pasearme Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es más grande su pena Por culpa de mis quereres Le empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Les dirás a tus papás Que no te anden regañando Al cabo nos hemos ido Y se han de quedar llorando Ya te tengo tu casita Cerca de la milpa grande Allá tengo mi yuntita Que es herencia de mi padre Qué bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos No te apures mi lupita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Los que miro en el sueño Se me afigura Que tienen otro dueño Voy a cantar un corrido Pa' recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro Y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos Mis pobres padres que anhelo Suspirarán por mi culpa Llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada Con su boquita risueña Con su carita morena Cuando la tuve abrazada No más suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro Para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada Mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma Traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro Oyendo el tren pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo Y a todos los mexicanos A la luz de una vela de cera Me he sentado a escribir Estas letras Y aunque estén un poquito mal hechas Lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero Se ha ido una joven que mucho adoraba No me llamen un hombre cualquiera Al decir que por ella lloraba Recargado en un poste Miraba como el tren Por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido Y hay que estar de friolenta Y nublada Yo me fui a la primera cantina Y me bebí muchas copas de vino Yo no sé maldecir ni maldigo Pero allí renegué del destino Desde aquella cantina Miraba dos pañuelos Que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas O del vino Tal vez sus reflejos Yo salí por las calles oscuras No miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos Me cegó aquella noche por ella A la luz de una vela Salgo en mi juicio Y regreso borracho Porque amor como aquel No lo encuentro Bonitos ojitos Bonitos ojitos Aquellos que están allí Bonitos ojitos Bonitos ojitos A donde te hallas Hermosísimo lucero A quien estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed en los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar a donde estás ahorita mismo Para arrancarte en los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el agua con que se apaga mi ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anheló? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!